Este me celebra su nacimiento. De Jesús, celebramos su nacimiento y su muerte. De María, celebramos su nacimiento y su asunción a los cielos. De Juan Bautista, celebramos su nacimiento y también su nacimiento. La fiesta de hoy nos ayuda a reflexionar en varios estudios sobre los que identidad como cristianos y como testigos del Evangelio y del Mundo de la Hora. Los invitamos a que nos pongamos de pie para recibir a los externoces y cantemos alegremente. Juntos, sintiendo en nuestras vidas, la alegre presencia del Señor. Juntos, cantando la alegría. Juntos, cantando la alegría. Debernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la letra y presencia del Señor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Debernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la letra y presencia del Señor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!